...del poder legislativo y 107 de su reglamento y de conformidad con la ley que instituye las preseas en honor a destacadas mujeres en el Estado de Colima, se ha convocado esa sesión solemne en la que haremos entrega de las preseas Rafaela Suárez, Susana Ortiz Silva, Juana Urzúa, Celsa Virgen Pérez, Marta Dueñas González, Concepción Barbosa de Enguiano, Griselda Álvarez Ponce de León y Amalia Gaitán de Aguilar. A mujeres destacadas en el ámbito político, social, cultural y empresarial colimense. Se abre la sesión para dar inicio, solicito a la secretaria de a conocer el orden de día a que se sujetará la misma. Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración del quórum legal e instalación formal de la sesión. Tercero, elección de la mesa directiva conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Cuarto, designación de comisiones de cortesía. Quinto, intervención de la diputada Ignacia Molina Villarreal, presidenta de la mesa directiva. Sexto, entrega de preseas. Séptimo, intervención del ciudadano licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador del Estado de Colima. Octavo, clausura. En el desahogo del primer punto de la orden del día, solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación de la diputada presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Diputado, diputado José Antonio Orozco Sandoval, diputado Oscar Valdovino Sanguiano, diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, diputado Orlando Lino Castellanos, diputado Rafael Mendoza Godínez, diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, diputada Yuleni Yuleni Cortel León, diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, presente, diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diputada Gretel Cullin Jaime, diputada Gabriela Benavides Cobos, diputado Heriberto Leal Valencia, diputado Manuel Palacios Rodríguez, diputado Arturo García Arias, diputado Noé Pinto de los Santos, diputado Martín Flores Castañeda, diputada Ignacia Molina Villarreal, diputado José Verdusco Moreno, diputado Luis Fernando Antero Valle, diputada Ginaraceli Rocha Ramírez, diputado Francisco Javier Rodríguez García, diputado Mariano Trillo Quirós, diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, diputado Esteban Menezes Torres, ciudadana presidenta, informa usted que están presentes veinticuatro diputadas y diputados integrantes de la asamblea, faltando con justificación la diputada Gretel Cullin Jaime. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados, y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo cuórum legal, siendo las doce horas con doce minutos del día ocho de marzo de dos mil trece, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne, pueden sentarse. De conformidad con el artículo ciento siete de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y de conforme al siguiente punto de la orden del día, se procederá a elegir la mesa directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada esta sesión solemne, misma que al concluir terminará sus funciones para tal efecto, solicito a las diputadas secretarias distribuya las cédulas a todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra el diputado Martín Flores Castañeda. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras secretarias de la mesa directiva, compañeros diputadas y diputados, público asistente. A nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta para que la presidenta, vicepresidente, secretaria y acción vocal de la Comisión Permanente sean ratificados en la mesa directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada la presente sesión solemne hasta concluir el desahogo de la misma. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desea hacerla. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Bueno, le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión. En el siguiente punto de la orden del día, se designa a las ciudadanas diputadas Francis Anel Bueno Sánchez y Gabriela Benavides Cobos como integrantes de la comisión de cortesía encargada de acompañar al interior de este recinto al ciudadano licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado de Colima. Así como a los diputados Manuel Palacio Rodríguez y Yuleni Cortés León para que acompañen a la licenciada magistrada Marielena Ruiz Corona, representante personal del licenciado Rafael García Rincón, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto que las comisiones de cortesía cumple con su cometido, declaro un receso. Sí, probando, 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 equipo de audio, 20 en 22. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Pueden sentarse. Se reanuda la sesión y le damos la más cordial bienvenida a este recinto parlamentario, A los ciudadanos, licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador del Estado de Colima, y a la magistrada María Luisa Ruiz Corona, representante personal del licenciado Rafael García Rincón, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la entidad, a quienes les agradecemos se hayan unido al Poder Legislativo en este homenaje que hacemos a las mujeres destacadas de nuestra entidad. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, asimismo, le damos la más cordial bienvenida a nuestras invitadas, las ciudadanas, Rosa Irela Velázquez Gonzaga, Olivia Ochoa Guzmán, Ana Isabel Cermeño Flores, Genoveva Amador Fierro, María de la Luz Fajardo Andrade, Normalicia Galindo Matías, Adaurora Sánchez Peña, y Rosela Gerini Novaro, Mujeres a quienes los diputados integrantes de la 57ª Legislatura les reconoce su trabajo, su entrega y participación dentro de la investigación histórica, las disciplinas artísticas, el trabajo social, las obras asistenciales y filantróficas, la ciencia, la pedagogía, el servicio público, o por su trayectoria en el ámbito político de las letras, la literatura y empresarial, que pone de manifiesto una característica más firme y perseverante de una parte de la sociedad colimense. Para continuar con el desarrollo de la sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente punto de la orden del día, haré uso de la palabra. Dice Ban Ki-moon, Secretario General de la UNO, que existe una verdad universal aplicable a todos los países, culturas y comunidades. La violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es perdonable y nunca es tolerable. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo respetuosamente al licenciado Mario Manguiano Moreno, gobernador de nuestro Estado. Saludo a la magistrada María Luisa Ruiz Corona, que acuda en la representación del Supremo Tribunal de Justicia, de su presidente licenciado Rafael García Rincón. Saludo con muchísimo gusto y agrado la presencia de mi amiga la licenciada Almadelia Arriola de Anguiano. Hago lo propio con nuestro presidente municipal, el maestro Federico Rangel Osano y su distinguida esposa, la maestra Leticia Contera de Rangel. Amigas y amigos diputados, público que nos acompaña y medios de comunicación presentes. El Día Internacional de la Mujer se instituye en una Asamblea de las Naciones Unidas como un reconocimiento a mujeres de gran capacidad que han estado en el campo de batalla, enfrentando desafíos en todos los ámbitos de la sociedad. Mujeres, mujeres como tú que han exigido y celebrado actos de valor y decisión, que a lo largo de la historia han logrado cambios, desempeñando una labor extraordinaria. Este día posee un carácter festivo por todos los logros y avances alcanzados en nuestro país, pero sobre todo en nuestro Estado. Y quiero decir que no solo debemos dedicar un día para elogiar a la mujer y su protagonismo creciente en la lucha. Lo más justo sería respetarlas y agradecerles todo el año su trabajo. En este contexto, saludo con muchísimo afecto a nuestro gobernador, el licenciado Mario Anguiano, y lo felicito por su aporte con la definición de políticas públicas con perspectivas de equidad de género y su sensibilidad en el tema de respeto a los derechos que reivindican a las mujeres colimenses. Agradezco también a todas ustedes, amigas, la oportunidad que me brindan para hacer uso de la palabra, para felicitarlas por el trabajo que a diario realizan. Y merece desde cualquier ángulo que se vea y analice el reconocimiento y aliento de todos los sectores sociales. Permítanme hacer un paréntesis para recordar con gran respeto y admiración a la mujer, madre, política, poeta y escritora, en el centenario de su natalicio, a la primera gobernadora del país, a la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, quien ha dejado un legado importante de su trayectoria y que decía, a los hombres todos los derechos, ni uno más, a las mujeres todos los derechos, ni uno menos. Amigas, siéntanse orgullosas en esta celebración de la lucha por la igualdad y el respeto de la mujer trabajadora, producto de una carrera de muchos años que se traduce en este reconocimiento formal que nada de lograr la equidad, han entregado su propia vida, por eso y otras razones, seguiremos en pie de lucha para explotar el potencial que nos permita lograr la igualdad real. Compañeras, respaldo el reconocimiento de los derechos humanos, igualdad y dignidad de la mujer, que nos permita realmente lograr la justicia y la inclusión. Cuenten conmigo para trabajar con valor y terminación a favor del empoderamiento de la mujer y a su participación plena en todos los ámbitos. A nombre de esta 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, el cual tengo honor de presidir, reciban nuestras felicitaciones Rosairela Vázquez, Marta Olivia Ochoa, Ana Isabel Cermeño, Genoveva Amador, María de la Luz Fajardo, Normalicia Galindo, Ada Aurora Sánchez y Rosela Llerini, mujeres que el día de hoy se les reconoce con motivo del Día Internacional de la Mujer por haberse distinguido en abanderar las causas de las mujeres y por desempeñar un gran esfuerzo comprometido a favor del desarrollo de nuestro Estado. Mujeres que incursionan en diferentes ámbitos de la vida pública en favor de la y los colimenses. Finalmente, deseo referirme a la sororidad, palabra que encierra un profundo sentido semántico en la lucha de las mujeres por alcanzar el disfrute de sus derechos, que les permite ser felices y plenas, que significa una hermandad y alianza entre las mujeres, ajena a la competencia entre nosotras y que día a día toma más fuerza entre los colectivos de mujeres. A medida que estemos más unidas, estaremos avanzando significativamente en materia de equidad de género. Agradezco profundamente a mis compañeras y compañeros diputados y diputadas de este honorable Congreso la oportunidad que nos dan el día de hoy de presidir este honorable Congreso tres mujeres diputadas de diferentes fracciones parlamentarias. Este es el mejor ejemplo de equidad con alto sentido de sororidad. Reitero mi sincero reconocimiento y felicitación a todas las mujeres, pero especialmente el día de hoy a las galardonadas. por su atención y por escucharme. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias. En el siguiente punto de la orden del día, procederemos a hacer entrega de las preseas. Para tal efecto, solicito a las homenajeadas que al oír su nombre sean tan amables de acudir al presidium a recibirlas. Con mucho gusto hacemos entrega de la presea, Rafaela Suárez, a la ciudadana Rosa Irela Vázquez Gonzaga. Por haberse distinguido en el campo de la pintura, escultura, gráfica e instalación de diversas obras en ciudades de la República Mexicana y el extranjero. A continuación, procederemos a hacer entrega de la presea, Susana Ortiz Silva, a la ciudadana Marta Olivia Ochoa Guzmán. Por haberse distinguido en los campos del trabajo social y de obras asistenciales y filantrópicas. Gracias. 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 La presea, Juana Urzúa, se le hace entrega a la ciudadana Ana Isabel Cermeño Flores. Por haberse destacado en el campo de las ciencias. Aplausos, se le hace entrega. Hacemos la entrega de la presea Celsa Virgen Pérez a la ciudadana Genoveva Amador Fierros como mujer destacada en el campo de la pedagogía La presea Marta Dueñas González la recibe la ciudadana María de la Luz Fajardo Andrade como mujer destacada dentro del servicio público Se hace entrega de la presea Concepción Barbosa de Anguiano a la ciudadana Normalicia Galindo Matías Mujer destacada en el ámbito político Gracias por ver el video Hacemos entrega de la presea Griselda Álvarez Ponce de León a la ciudadana Adaurora Sánchez Peña Como mujer destacada en el campo de las letras y la literatura Finalmente Hacemos entrega de la presea Amalia Gaitán de Aguilar a la ciudadana Rosela Yerini Novaro Mujer destacada por su iniciativa y logro empresarial en el estado de Colima Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias. Pueden tomar asiento. En el siguiente punto de la orden del día, se le concede el uso de la palabra al licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador de nuestro estado, quien dirigirá un mensaje. Muy buenas tardes. Muchas gracias. 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 por su trayectoria como escultora colimense, creadora de obras que han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales. A la enfermera y trabajadora social, Marta Olivia Ochoa Guzmán, que obtiene la medalla Susana Ortiz Silva, como impulsora de la asistencia de programas sociales a favor de la salud de las familias, de la doctora Ana Isabel Cermeño Flores, que obtiene la medalla Juana Orzúa, por su reconocida trayectoria como investigadora en el área de la comunicación y la cultura a nivel nacional e internacional. De la doctora Genoveva Amador Fierros, que obtiene la medalla Celsa Virgen Pérez, por su reconocida trayectoria también como investigadora y académica, impulsora de la educación en el ámbito internacional, en donde la Universidad de Colima está destacando de manera muy trascendente. De la licenciada María de la Luz Fajardo Andrade, que obtiene la medalla Marta Dueñas González, por su trayectoria como trabajadora social al servicio del Estado, destacándose en la prevención y atención a la violencia intrafamiliar. De la ciudadana Norma Alicia Galindo Matías, que se hace credora a la medalla Concepción Barbosa de Anguiano, por su destacada trayectoria como activista política y promotora de la participación de la mujer en la política, a la doctora Adaurora Sánchez Peña, que obtiene la medalla Griselda Álvarez Ponce de León, por ser una escritora destacada con amplia trayectoria en la publicación de artículos literarios en el campo de la divulgación, y también felicitar a Rosela Gerini Novaro, que obtiene la medalla Amalia Gaitán de Aguilar, por ser una destacada empresaria colimense en la comercialización de las artesanías nacionales y locales, así como una promovente incansable en el desarrollo de las mujeres emprendedoras. Gracias a todas ustedes, muchísimas felicidades, son un gran orgullo para el pueblo de Colín. Espero que este nuevo logro que están obteniendo este día, sea tan solo uno más, de los que estoy seguro ustedes seguirán acumulando en sus respectivos ámbitos de acción, en su desempeño diario, que sin duda es un ejemplo de lucha, de constancia y de esfuerzo para todas las mujeres colimenses. Cualidades como las que poseen y los logros que han alcanzado, alientan estrategias como las que emprende el gobierno de Colima, que ponen en marcha políticas públicas y prácticas internas, como el modelo de equidad de género, que favorecen la igualdad de oportunidades, el respeto y el desarrollo armónico de las mujeres colimenses. Hoy podemos decirles que todas las dependencias estatales, las que dependen del Ejecutivo Estatal, 27 de ellas, cuentan hoy con el certificado del modelo de equidad de género, que lo otorga el Instituto Nacional de las Mujeres, después de todo un proceso de capacitación, de implementación de las políticas, que impulsen la igualdad en la atención y en todos los aspectos a las mujeres. En este sentido, los avances que hemos logrado, gracias a la colaboración de funcionarios, así como de trabajadores de confianza y sindicalizados, muestra que en Colima, desde la sociedad como del gobierno, se pueden hacer muchas cosas para construir un futuro libre de toda clase de ataduras y prácticas discriminatorias. Es muy alentador escuchar voces en este Congreso, en el Poder Judicial, en los medios de comunicación, en organismos defensores de los derechos humanos, partidos políticos y en las instituciones de los tres niveles de gobierno. Voces que comparten nuestro objetivo, de un Colima libre de violencia y de la exclusión de las mujeres. En este sentido, tiene una gran trascendencia el hecho de otorgar preseas que llevan el nombre de mujeres ejemplares, de mujeres que precisamente representan la lucha permanente del género por abrirse paso ante todo tipo de problemas y barreras, ante un medio donde aún persisten resistencias para reconocer su talento y aporte diario. El día de hoy, el Congreso del Estado, en esta sesión solemne, nos muestra una vez más que las mujeres significan mucho en el desarrollo de la sociedad, como sucede en los ámbitos de la historia, en las artes, la asistencia social, la ciencia, la pedagogía, el servicio público, la política, las letras y el ámbito empresarial. Afortunadamente, son muchas las mujeres sobresalientes de nuestro Estado y estoy seguro que si con anterioridad nuestra sociedad se hubiera abierto a la equidad y la inclusión, se habrían generado más oportunidades para que el día de hoy un mayor número de mujeres lograran destacar en estos y en otros aspectos trascendentes de la vida de la sociedad. Del compromiso y voluntad de nosotros, así como de las mismas mujeres y de su capacidad de organización, depende que esta lucha permanente genere mejores resultados, logros que reconozcan el valor del género en nuestra sociedad. En esta tarea de todos los días, el gobierno de Colima seguirá siendo un activo promotor, un aliado de las mujeres colimenses que están decididas a conquistar nuevos espacios de participación. Sin duda, la pluralidad democrática que prevalece en nuestro Estado, así como el ambiente de respeto a las libertades y derechos ciudadanos, contribuya a esta causa con la que solidariamente cada vez más colimenses estamos comprometidos. Las mujeres no están solas en el camino que aún falta por transitar en el trayecto hacia condiciones de igualdad e inclusión por las que tanto se han esforzado. Sé que en el Congreso del Estado, los partidos políticos aquí representados y las y los diputados locales, seguirán haciendo la parte que les corresponde como integrantes del poder legislativo. Sé que continuarán legislando y promoviendo una cultura de la igualdad que haga de Colima un Estado más próspero, productivo, con mejor calidad de vida. Celebro que así como el Congreso del Estado trabaja de manera comprometida en este sentido, también existan esfuerzos adicionales que generen un gran aporte desde la iniciativa privada, de las instituciones académicas y de la sociedad civil. Una manera muy clara de la voluntad que hay en el poder legislativo para impulsar acciones en este sentido, es la integración de la mesa directiva electa para esta sesión solemne en la que encontramos a tres diputadas que sobresalen por su compromiso con la igualdad y en el combate a la violencia y la discriminación hacia el género. Espero que unidos sigamos teniendo nuevas coincidencias en esta tarea a favor de las mujeres, en esta labor cotidiana que realizamos para construir un Colima mejor para todas y todos los colimenses. Reitero mi felicitación sincera y reconocimiento a las mujeres homenajeadas en este día, a quienes invito a que redoblen esfuerzos para seguir destacando, así como para que en sus logros futuros coadyuven a la lucha del género por la igualdad y el respeto de sus derechos. De verdad, muchas felicidades a las homenajeadas, a todas sus familias y amigos y muchas gracias por su atención. Gracias. Aplausos. 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 del licenciado Rafael García Rincón, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia. Agotados todos los puntos de la orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Hoy, 8 de marzo del año 2013, siendo las 13 horas con un minuto, a nombre del Honorable 57ª Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne correspondiente al primer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional, por su asistencia, muchísimas gracias. Pueden sentarse. Invito a las homenajeadas y a las compañeras y compañeros diputados para que nos tomemos la foto del recuerdo y a todas las autoridades aquí presentes.